Hola familia, somos Pastis Y bueno familia, esto es BRF Y bueno, deciros que hace dos años El BRF de delante de la playa fue Increíble, brutal, inolvidable Top que vivimos en el 2019 Y deciros que tenemos unas ganas de paparabe de fiesta Que bueno, esto es para calmar Un poquito las aguas Así que familia, lo primero Y aparte queremos dar gracias a Mate Por dejarnos este pedazo de local O esta sala para poder hacer esto Y ya que me acuerdo del año 94, 95 El pedazo de sonido que tenían en Pon Aeri, la calle Córdoba Madre mía, los que vinieron en la calle Córdoba lo saben muy bien Así que sin más familia Somos Pastis y Wenri Y vamos a liarla para vosotros Y esto es BRF ¡Va familia! ¡Va familia! ¡Va familia! ¡Some! Adiós! Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sumid! 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 Ese destino es bueno! Es abonado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias familia BRF! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Moltas gracias familia! ¡Muchas gracias! ¡A tope! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!